¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este verano anochecer Dice muchas veces que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niña una vez más Sigo preguntando, ¿qué te sigo amando? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Y a volar Solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Las ganas he luchado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importará desgarte Si al final de esta aventura yo logrará conquistarte He apretado a mi princesa en un cuadro imaginario Tanto tiempo he naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de irte tarde Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo No he dejado de irte tarde Gracias.